Va a arrancar aproximadamente a las 9 de la mañana hasta las 17 horas e invitar a toda la gente que se quiera acercar y pasar un día en familia. Simplemente tiene que llegar a la ciudad cultural, la gente del ente le va a indicar el lugar donde puede pintar. Recordemos que está dividido en instituciones, en los colegios participantes y también un espacio para la familia en general que tiene que llevar su pintura ya que la pintura solamente se la damos a los colegios que participan de esta edición 68 de la Fiesta de los Estudiantes. ¿Va a ser una sola jornada? Sí, así es, una jornada durante todo el día. Con respecto a la entrada para las elecciones reinas, ¿ya tienen en venta las entradas? Sí, los puntos de venta son el ente autárquico donde uno puede adquirir el combo que le va a permitir participar de las dos elecciones, si no lo puede hacer en el shopping o a través de internet. ¿Con respecto a los desfiles también hay novedades? Los desfiles van a ser de la misma manera que fueron el año pasado, va a haber una división de grupos A y B o también lo van a poder ver al desfile durante los dos grupos que vamos a tener durante esa semana. Con respecto también a las capacitaciones que estaban haciendo junto al Instituto Técnico, ¿ya concluyeron con eso? Sí, una capacitación muy exitosa donde la idea era darle mayores elementos y herramientas a los carroceros para que se perfeccionen, para que estudien y a la vez puedan replicarlo con sus otros compañeros. La verdad que ha habido una gran afluencia de público en esas capacitaciones, vamos a continuar el año que viene durante todo el año, así que es muy importante para nosotros también brindarle esa posibilidad a todos los carroceros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!